En este problema vamos a tener que analizar esta relación para determinar primero si es reflexiva, entonces para la primera que es la reflexividad nosotros vamos a poner la definición para todo x en mi conjunto el par x, x debe estar en la relación, entonces aquí vamos a ver para a, b y c y entonces vamos a ver el par a, a es efectivamente está en la relación así que esto es verdadero, el par b, b también está en la relación así que esto es verdadero y el par c, c también está en la relación así que esto es verdadero, por lo tanto esta relación es reflexiva. Ahora vamos al inciso 2 donde me piden determinar si la relación es transitiva, entonces aquí tendríamos para todo x, y y z en el conjunto x, si x, y pertenece a la relación, voy a usar solo r y y z pertenece a la relación, entonces el par x, z debe estar en la relación, entonces acá podemos o debemos de buscar los 27 pares distintos verdad, aquí vamos a tener a, 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 b, a, 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 c, a, b, a, a, b, b, vamos a empezar con estos y entonces acá tendríamos este que está acá, va a ser verdadera la dos hipótesis, esta y esta y también la conclusión ¿verdad? entonces esta línea va a ser verdadera ahora aquí tenemos a A verdadero, a B también es verdadero porque pertenece a la relación entonces acá a B pertenece a la relación también es verdadero ahora en esta última tenemos a A, a C y a C otra vez y entonces en esta nosotros tenemos que a A está en la relación, a C no está por lo que este antecedente que está aquí es falso con lo que la implicación es verdadera este lo pudimos haber omitido en un estudio si hacemos esa salvedad de que vamos a utilizar solo los que son verdaderos pero sigamos entonces A, B, B, A y entonces aquí sería A, A y entonces este es verdadero, este es verdadero por lo tanto este que está acá es verdadero seguimos, voy a cortar esto para tener a vista la relación original y entonces ahora tendríamos A, B B, B A, B y aquí tenemos que esto es verdadero esto es verdadero por lo tanto esta línea es verdadera seguimos acá tenemos A, B, C A, B B, C A, C entonces esto es verdadero esto también es verdadero pero este que está acá es falso y entonces la conclusión sería falsa por lo tanto mi relación no es transitiva voy a mover esto para poner la otra parte de la solución que ya había hecho acá está y ahora vamos a la tercera que es determinar si la relación es simétrica voy a mover esto un poco más hacia abajo entonces la definición de simetría para todo XY en X si el par XY pertenece a la relación entonces el par Y, X también debe pertenecer a la relación aquí yo debería probar con A, A A, B A, C etcétera voy a empezar con estos entonces A, A pertenece a la relación eso es verdadero entonces A, A debe pertenecer a la relación eso también es verdadero ahora aquí tendría A, B pertenece a la relación eso es verdadero entonces B, A debe pertenecer a la relación pero esto es falso no, es verdadero también ahora vemos con A, C este ni siquiera lo tomamos en cuenta porque A, C no pertenece a la relación entonces sabemos que el antecedente va a ser falso por lo que el consecuente no importa cuánto valga esto va a ser verdadero de ahí tenemos B, A B, B B, C entonces B, A pertenece a la relación implica que A, B pertenece a la relación y esto es verdadero tenemos que B, B pertenece a la relación entonces el par B, B también pertenece a la relación esto es verdadero también y aquí tendríamos que el par B, C pertenece a la relación esto es verdadero porque está aquí y eso implica que el par C, B pertenece a la relación pero el par C, B no está en la relación así que esta línea es falsa y por lo tanto decimos que esta relación no es simétrica y ahí ya tenemos la conclusión de cada uno B, B, B B, B